Ahora le acabo de dar al botón iniciar grabación, os voy a poner un enlace en la plataforma de la descarga del programa Lo instaláis, si tengo que explicar cómo instalarlo, buscáis un vídeo que hay 20.000, no creo que nadie no sepa Lo que hay que añadir es la fuente de donde queréis sacar la información de vídeo, ¿vale? Yo tengo captura de pantalla puesta ya, imaginaros que quiero poner la cámara web, la webcam para que se me vea bien chiquitita, habréis visto 10.000 vídeos donde se ve lo que esté haciendo la persona y la cara chiquitita aquí, ¿vale? Pues dispositivo de captura de vídeo, ¿vale? Aceptar Ahí estoy ¡Qué tío más guapo! Aquí podéis seleccionar si tenéis varias cámaras, yo tengo una nada más Aceptar, entonces me sale fuente de vídeo principal la pantalla del ordenador que está de fondo y otra fuente de vídeo en mi cara que yo puedo poner donde quiera, ¿vale? Entonces puedo hacer el OBS, yo lo estoy usando para grabar vídeo, pero se usa para transmitir Lo puedes conectar a YouTube directamente y hace un gameplay y se va transmitiendo, por ejemplo, ¿vale? Pero mi cara yo creo que no es interesante, ¿ok? Creo A mí no A mí es que me molesta, no mi cara, sino que haya algo aquí Pero bueno, lo entiendo, no lo quiero Ya está Yo lo único que quiero que sepáis es Poner una fuente de vídeo Y que el audio esté grabando Yo creo que el audio está grabando Eso se debería configurar solo No sé si estará Pero debería estar, ¿vale? Y una vez que he terminado Le doy a detener grabación No le voy a dar ahora mismo Y eso se va a una carpeta ¿A qué carpeta se va? Pues en mi caso se va a la carpeta vídeo, ¿vale? ¡Oh, oh! ¿Qué se va a la carpeta? Vídeo ¡Qué sorpresa! Aquí están Todos los archivos de MKV estos son así Este archivo que veis de las 11.55 ¿Lo veis aquí? Es este que se está grabando Ahora mismo ocupa 0K Pero cuando termine de grabar Sale, ¿vale? ¿Qué hago yo? ¿Qué vais a tener que hacer vosotros? Mandarme este archivo MKV Para que yo vea que habéis hecho Lo que habéis hecho Algo más que podéis hacer Subir vídeo a YouTube Os tengo que explicar Cómo se sube un vídeo a YouTube ¿No? Subir un vídeo a YouTube Bueno, el que no tenga canal Que se lo haga Os metéis en YouTube En vuestra cuenta Y me podéis hacer así Crear Subir vídeo Voy a subir otro vídeo Que tenga por aquí Por ejemplo, este ¿Vale? Es que es mucho más práctico Que subirlo a cualquier sitio Subirlo a YouTube Y ya está ahí Lo podéis poner privado Y mandarme el enlace Para que lo vea yo nada más O dejarlo público Porque vais a hacer tutoriales Entonces a lo mejor Alguien lo quiere ver Le he ponido un título Yo tengo ya Títulos por defecto Y pongo Vídeo De prueba De prueba de OBS ¿Vale? Esto Si yo Hubiera hecho esto bien Todos los días Hubiera dedicado el tiempo correcto A poner un título bien Descripción bien Tendría muchas más visitas Lista de reproducción Pues Nueva lista de reproducción Le voy a poner OBS Porque van a hacer vídeos de OBS Tiene sentido Oye, tú tienes vídeos de OBS Si aquí tienes la lista de reproducción OBS Crear Lo único que tenéis que aseguraros Que no digáis ninguna palabra Otra en el vídeo Y eso Que no uséis Vídeos de otras personas O música de otras personas Porque entonces YouTube os dice Eh Lo comprueba Y te dice que no lo puedes subir Que lo queréis compartir De forma privada Me parece bien Que lo que pone público Me parece bien también Pero si lo ponéis privado Tenéis que poner mi correo Para que yo lo vea ¿Vale? Se sube Yo lo dejo Lo cierro Y sigo a mi bolet ¿Vale? Pues ya he grabado un vídeo Ahora Si le voy a detener grabación Vais a ver Esto no se va a ver el vídeo Como este número cambia Porque ya el vídeo se ha terminado ¿Vale? Vamos a ver Fala